Yo no sé qué me pasó Pero no siento más amor por ti Es mejor terminar que seguir así Es muy triste lo sé, es muy triste lo sé Pero qué puedo hacer, qué puedo hacer Si yo ya no siento más amor Muy de repente se acabó Y vi que es mejor la verdad Yo no sé mentir Es verdad que te amé, es muy cierto te amé Pero ahora ya ves tú, ahora ya ves que no Por algún tiempo sufrirás, yo lo sé Pero alguien vendrá y te dará su amor Tarde o temprano tú Volverás a ver la luz Pero nunca le hieras, nunca le humilles Nunca le engañes, nunca le dañes su amor Para que nunca te abandonen Debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Como yo Ya no siento más amor Ya no siento más amor Y de repente se acabó Y vi que es mejor la verdad Yo no sé mentir Es verdad que te amé Es muy cierto te amé Pero ahora ya ves tú, ahora ya ves que no Por algún tiempo sufrirás Yo lo sé Yo lo sé Pero alguien vendrá y te dará su amor Tarde o temprano tú Volverás a ver la luz Pero nunca le hieras, nunca le humilles Nunca le engañes, nunca le dañes su amor Para que nunca te abandonen Debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Como yo Como yo